Bienvenidos a nivel XXXX, aquí en nuestro centro de investigación y trabajando a jornada completa y a raíz de eso hemos logrado un nuevo producto tecnológico. ¿De qué se trata este wallpaper? Me da un televisor portátil. Y te digo más, eso no es nada. ¿Sabes cómo se maneja, cómo se lo comanda? ¿Cómo? Por vos. A ver, quiero ver algo de carrera de autos. Carrera de autos. ¡Vamos, bien! ¿Y qué más? Dibujitos. Ya, noticias. ¡Impresionante! ¡Guau, es buenísimo esto! ¿Y qué más puede ver? Casa de Martita. Casa de mamá. Bueno, oiga. Bueno, sí, entonces, mamá estaba ocupada hoy, por eso nos mandó toda la jornada completa de acá. Y bueno, a seguir adelante, ahora, tenemos para mostrar los nuevos juegos que hemos creado acá en nuestra centro de investigación. Vamos a ver un jugado, vamos a jugar. Y acá está el nuevo juego, lo último. La nata versus el servicio de inteligencia. Gol y va, no. Ya baja la nata, porque su pelo al alo-4, grabando material. Vamos, recopilamos material. Ahí está, la nata, va, entra. Guarda, 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 una gente le reventó la cabeza. Está avanzando, grabando, grabando. Guarda, 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 guarda. La gente, recibe avanzando, recibe avanzando. Avanzar la nata con material. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, buenísimo este juego! ¡O wallpaper! Sí, y qué más podés ver acá en este televisor portátil con comando de voz. ¡No! Ahora estoy viendo, por ejemplo, la quimera nacional. No hay nada. Sí, ¿y cuánto sale esto? Ah, bueno, este televisor portátil inatármico vale 35 pesos. Lo único, sí, tiene un defecto. La batería dura dos minutos nada más. Pero si vas a comprar la batería adicional, la de repuesto, esa sí te sale 2.500 dólares. Ahí está el negocio en la batería. Está bien pensado, wallpaper. Y ahora nos vamos a ver más candidatas para mis documentos. Mirá quiénes mandaron baterías esta semana, amigos. Vamos a verlo. Y estas son las nuevas candidatas que mandaron fotos para mis documentos 2012. Martina Karakastowski, de Villa General del Grano. Tiene récord latinoamericano de 149 horas consecutivas jugando al Buscaminas. Y haber completado 304 niveles. Colecciona muebles de cocina y le gusta la música brasilera. Rita Terraozzi, de Campana. Tiene un criadero de mouse inalámbrico. ¿Qué pasó? Y está estudiando la carga de mantenimiento de teclados y monitores por correo. En el barrio la llaman La Kilobank. Francisca Cornugresteo de Rauso. Tiene un actime de ventas de generadores eléctricos para pendrive. Fanática de los discos rígidos externos blancos. Escucha a led de 40 pulgadas Zeppelin. Y colecciona frases de Arjona en 140 caracteres. Pinina Graff, de Lavanda. Santiago del Estero. Reina Nacional del Cáulico Actif. Se recibió de odontóloga en 2 años y de profesora de computación en 9. Tiene un perro que se llama Shif. Un gato que se llama Al. Y un canario que se llama Delete. Que cuando se pelean los tres al mismo tiempo, se reinician. Guau, que buenas que están todas. No se con cual quedate. Ay si, yo por la duda le dedico una a cada una. Y antes de terminar, nuestro consejito de nivel XX. No usen la Playstation más de 20 minutos. Usen protector de pantalla. Y si no encuentran el champú, la crema de enjuague también sirve. Chao, hasta la próxima. Esto fue nivel XXXXX.